El teletrabajo es una iniciativa del Ministerio TIC donde busca promover la inclusión laboral y también mayor productividad con el uso de la tecnología. El teletrabajo es una iniciativa que venimos promoviendo desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio TIC. Vamos a graduar de 30 reclusos con un curso internacional ICDL, una certificación que no solamente funciona aquí en Colombia, sino es reconocida internacionalmente como el curso con el mejor estándar posible del uso de la tecnología para el teletrabajo. Yo que estoy metida en el cuento de la tecnología, la tecnología solo tiene sentido si es vida para los seres humanos. La tecnología no puede ser un fin, sino un vehículo para cumplir objetivos. Wilder, venga, voltea a ver. Usted, usted es joven, muy joven se ve. Entonces le puedo hacer esta pregunta, ¿cuándo grande qué quiere ser? Usted es el trabajador, obviamente. Muy bien, un aplauso muy grande, Dios lo bendiga. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted y para sus compañeros? Ha sido una experiencia enriquecedora, tanto para mí como para muchos de los compañeros que están acá internos conmigo, porque hay personas que en su vida habían tocado un computador, en su vida habían tenido contacto con las tecnologías de la comunicación, y pues les abrió un mundo completamente nuevo para ellos. ¿Y qué fue lo más difícil del curso? Pues lo más difícil del curso yo creo que fue el examen. Claro, pero estuvo muy bien y pues sinceramente me gustan mucho estos cursos porque le ayudan a uno a enfocar la mente en otra cosa. No pensar solo, digamos, en los problemas de aquí dentro, sino que también uno puede salir hacia adelante. ¿Usted, cuando salga a la libertad de nuevo, cree que va a aprovechar, a utilizar todos los conocimientos que aprendió aquí en el curso de teletrabajo? Por supuesto, doctora, todo lo que me aprende en la vida sirve. Pienso que podremos aplicarlo en el área, en mi caso, en el área de la medicina, en el área de trabajar, y veamos cómo podemos utilizar y aprovechar estos recursos y esta certificación que nos dan en el día de hoy a los internos de esta penitenciaría. El teletrabajo, sin lugar a dudas, se convierte en una herramienta fundamental para la inclusión de las personas privadas de la libertad. Este ha sido un proyecto que llevamos más de dos años trabajando en cuatro penitenciarías del país, que lo que busca es enseñarle a las personas privadas de la libertad cómo utilizar de manera adecuada la tecnología, cómo cuando ellos salgan de la cárcel puedan tener una opción como teletrabajadores. Ya, digamos, ya hay más pensamiento para salir a buscar un trabajo y no para seguir delinquiendo. Esa debe ser la función de todo el sistema carcelario del país, que se realice, que se dé la gente oportunidad de retomar su vida de la mejor manera posible.